Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Pleno del Tribunal Superior Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta importante actividad que esta alta corte, hoy en celebración del Día Internacional de la Mujer, ha decidido preparar para honrar esa gran lucha y esas grandes victorias que las mujeres a nivel mundial hemos obtenido. De inmediato, pasamos a presentar nuestra mesa de honor, en la cual está el doctor Román Jaques Liranzo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Con nosotros, la señora Ilón Canacidit Perdomo, conferenciante de esta importante actividad. La doctora Rafaelina Peralta Arias, jueza titular del Tribunal Superior Electoral. También nos acompaña la doctora Cristian Perdomo Hernández, jueza titular del Tribunal Superior Electoral. Con nosotros, el doctor Ramón Aristide Madera, juez titular del Tribunal Superior Electoral. El doctor Salvador Sosa Castillo, juez titular del Tribunal Superior Electoral. También se encuentra una importante persona que ha venido hoy a decir que sí, que las mujeres debemos seguir adelante y sigue un gran legado. La señora Bárbara Zunkar. Resaltamos que en esta noche tendremos una gran conferencia. La denominada doctora Zoraida Heredia Viuda Zunkar, legado de una mujer ejemplar a los 40 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De inmediato, les invitamos a ponerse de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. San Juan del Rey. San Juan del Rey. La Iglesia de Jesucristo. Quisceranos, valientes al cero, nuestro canto con vida y nación. Y del mundo a los pasos tendremos nuestro infinito glorioso Jesús. Salve al pueblo que crepido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando aquel incorrecto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En un pueblo servido merece Si es esclavo en la mente y servil Si en su pecho la llama no crece Que el tiempo el heroísmo villil Más que estrella la inóvita y grana Siempre activa la prensa alzará Que si fue de mil veces esclavo Otras plantas que el lice sabrá Les invitamos a quedarse de pie para ahora Escuchar las notas del himno del Tribunal Superior Electoral Autoría del doctor Ramón Aristide Madera Juez titular de esta alta corte Igualdad y democracia Y al momento de votar Estará siempre seguro Que se va a respetar Los derechos ciudadanos De elegir y ser elegidos Para que no se vulneren Estamos comprometidos El derecho electoral es el de la democracia Trabajemos todos unidos Por el bien de nuestra patria Protegue la democracia Inspirado en los principios Que formaron a la nación Donde Sánchez Donde Sánchez bella y un perón El Tribunal Superior Electoral Es el guardián de la democracia Carantiza la justicia Pueden tomar asiento Para continuar con el desarrollo De esta importante actividad Vamos a llamar un hombre Que se ha identificado Total y absolutamente con esta causa Que apoya las mujeres Y cree en el desarrollo De cada una de las dominicanas Y las mujeres del mundo Que deciden empoderarse Y decir que sí se puede Y ganar un espacio En la sociedad mundial Con ustedes el doctor Román Jaques Liranzo Juez Presidente del Tribunal Superior Electoral Muchas gracias Muy buenas noches A las honorables magistradas Cristian Perdomo Y Rafaelina Peralta A los honorables magistrados Ramón Aristides Madera Y Santiago Sosa Muy buenas noches A la distinguida escritora Conferencista Invitada especial En este día Tan Único Por el motivo De su conmemoración A la doctora Ilonka Nacidit Perdomo Muy buenas noches A los honorables Jueces Suplentes Del Tribunal Superior Electoral Que nos acompañan Esta noche A los honorables jueces Y juezas De la Suprema Corte de Justicia A los distinguidos Directores Encargados A todos los colaboradores Del Tribunal Superior Electoral Gracias por su presencia Invitados especiales Medios de comunicación Lo primero que quiero Pedir A todos ustedes Es que Otorguemos un Aplauso especial Porque esta conferencia Tiene un móvil Que es conocer El legado De una mujer A los 40 años De la CEDAW La doctora Zoraida Viuda Zuncar Un ejemplo A seguir Y hoy Nos acompaña La arquitecta Bárbara Zuncar Heredia Hija De esa Noble Mujer Que hoy Conmemoramos Le pedimos Por favor Arquitecta Zuncar Que se ponga de pie Y yo pedirle A todos ustedes Un aplauso Recibalo En nombre De su madre Bendiciones Primero El Tribunal Superior Electoral Quiere agradecer A las autoridades De la Suprema Corte De Justicia Por habernos cedido Este solemne espacio Como siempre Para compartirles La historia El ejemplo De vida De una dominicana Ilustre Como dije Anteriormente Que representa Los sentimientos Más nobles Y que nos llena De orgullo A todos Estamos convocados Para conmemorar El Día Internacional De la Mujer Y para ello El Tribunal Superior Electoral A través de su división De igualdad De género Y de las magistradas Que lo coordinan Han organizado La conferencia Magistral Titulada Doctora Zoraida Viuda Zuncar Legado de una mujer A los 40 años De la CEDAU A cargo De la escritora Ilonka Nacidit Perdomo En breve Conoceremos El porqué A través De un trabajo Investigativo Que la doctora Nacidit Ha hecho Para nosotros Desde hace varios siglos La mujer Ha venido Emprendiendo El importante Camino Con miras A alcanzar Mayores niveles De equidad Y reconocimiento Del desarrollo De la personalidad Hoy en día Gracias a su talento Preparación Tenacidad Y sobre todo Valentía Podemos resaltar Avances relevantes En lo que Respecta a su Participación E independencia En la vida Nacional Sin embargo Somos conscientes De que aún Nos quedan Inmensos desafíos Y tareas pendientes Que afectan Y en algunos casos Retrasan Ese avance Es por ello Que se hace necesario Aunar esfuerzos En procura De garantizar Valores democráticos Como la igualdad Equidad Solidaridad Y la justicia Hacia la mujer En la mujer Se encierran En sí mismo Varios de los roles Que consideramos Más sublimes Para todo ser humano Que creemos Exclusivamente De ellas En algunos casos Por naturaleza Pero en otros No Como ser madre Pero ser madre Desde el punto De vista Biológico Es exclusivo De la madre El resto Debe ser compartido Ser amiga Ser hermana Ser compañera Forjadora De ideales E incontables Conquistas Que se pueden hacer Uno Al lado Del otro El desarrollo Mismo De la humanidad Y en especial La democracia Han sido impregnados Por el influjo De los aportes De la mujer Indiscutiblemente El año pasado Vimos aquí Un documental Que refleja Este razonamiento Exhortamos A los poderes Públicos A los partidos A los partidos Políticos Al sistema Electoral En sentido General A la sociedad A que asumamos Cada día El compromiso De hacer efectivo El ejercicio De los derechos De la mujer En todos Los órdenes De la vida Adoptando medidas Prácticas Y sobre todo Reales Que permitan Un avance Sostenido De la mujer Y que se corresponda Con el estado Social y constitucional De derecho Que vive La República Dominicana Muchas gracias Y bendiciones Aplausos Esas fueron Las palabras Del doctor Román Jaques Liranzo Juez Presidente Del Tribunal Superior Electoral De inmediato Llamamos A este escenario A la magistrada Cristian Perdomo Hernández Quien tiene A cargo La lectura De la reseña Biográfica De la doctora Ilón Canacidit Perdomo Nuestra conferenciante De esta noche Aplausos Buenas noches Señoras y señores Para mi Es un gran honor Presentarles A ustedes Las semblanzas De una gran mujer Una gran luchadora Y una gran dominicana Como lo es Nuestra querida Ilón Conferenciante Conferenciante Esta noche Para quien les pido Que por favor Demos un fuerte aplauso Ilón Canacidit Perdomo Es escritora Investigadora Senior De género Editora Y diplomática Su ocasión De escritora La asume En sus años De bachillerato En su familia Son escritores Su abuela Paterna La maestra Normal Josefa Octavia Moreta Que tuvo Activismo Político En el movimiento Sufragista De vanguardia A principios Del siglo XX Junto A Patria Mella Del Monte Por la cual Está emparentada Con el Bardo Romántico Apolinar Perdomo Es descendiente Es descendiente En línea directa Del diputado Constitucionalista De mil ochocientos De mil ochocientos Cuarenta y cuatro Incha José Mateo Perdomo Y del prócer Restaurador Juan Sánchez Ramírez Su madre Altagracia Esther Le enseñó A leer Y a escribir Y de su padre Paíno Manuel Aprendió A apreciar El valor Del arte Patrimonial Desde finales De la década Del noventa Guiada Por la Academia Holandesa Doctora Caterina Van der Plass Profesora Emérita De Concordia University En Montreal Investiga La obra De autoras Decimónicas Del siglo Diecinueve Y del veinte Contraponiendo Al silencio Impuesto Y a la Historia Oficial Una mirada En contrapunto Que quiebra Y pone en Conflicto Desde una Enumeración Desde una Enunciación De territorialidad Biográfica Los Tereotipos En torno Al sujeto Femenino Para crear Desde el conocimiento Una metáfora Propositiva De la memoria Colectiva Que pertenece A todas Las mujeres Que nacen Y se hacen Narrando Desde el discurso De la Diferencia Su universo Su imaginario Y su itinerario Cotidiano Nacidit Perdomo Es la Autora De la Contrahistoria En la Cual Basó El primer Documental Desde perspectiva De género Producido En el País Las Sufragistas Que vio La luz En el Año 2008 Y Narra La Hazaña Más Importante De la Mujer Dominicana En el Siglo XX Después De la Formación De la República En el Año 1844 Que fue Alcanzar La Condición De Ciudadana Luego De Grandes Luchas Acciones De Resistencia Intelectual Acuerdos Políticos Campañas Educacionales Y Comunicacionales Protestas Y Marchas Entre Otras En el 2004 Fue Coproductora De la Primera Adaptación Llevada Al Cine De Una Obra Literaria De Una Mujer En La República Dominicana La Cual Se Titula Frente Al Mar Basada En Un Relato Del Mismo Nombre De La Escritora Ilma Contreras De Quien Nacidit Perdomo Es La Albacea Literaria Su Área De Especialización Es Textos De Autoras Dominicanas Del Siglo XIX Poetisas Nativas Del Barroco Español De La Isla De Santo Domingo Entre Ellas Mencionamos Leonor De Obando Y Josefina De Leyva Y Mosquera Del Siglo XVII Ha Estudiado Los Textos De Faustina Pantaleón Testamentos Codicilios Cartas De Libertad Y Escrituras De Ventas Así Como Autora De Simon Onica Fuera Del Canon Desde El Año 1996 A 2001 Ocupo La Posición De Directora Del Centro De Investigaciones Literarias De La Biblioteca Nacional En 1999 Editó Los Catálogos Bibliográficos Juan Bos Catálogo De Libros Catálogos De Escritoras Con Ocasión Del Homenaje A Carmen Natalia Y Libros Raros De La República De Haití Y La Isla De Santo Domingo Siglos Dieciocho Diecinueve Y Mediados Del Veinte Ediciones Príncipes Para Coleccionistas Su Bibliografía Literaria Publicada Comprende Los Poemarios Contacto De Una Mirada En 1989 Arrebatos En 1993 Luna Barroca 1996 Papeles De La Noche 1998 Octubre 1998 Triángulo En Trébol 1999 Hacia El Sur En 2001 Contemplación 2006 La Sombra Del Amor Antalogía Poética Personal Publicada En 2006 Dentro Del Bosque 2014 Y Carta Al Silencio 2018 La Obra Crítica Ensayística Y De Compilación De Nacidit Perdomo Comprende Las Siguientes Alfonsina Storni A Través De Sus Imágenes Y Metáforas 1992 Ilma Contrera Una Vida En Imágenes 1993 Abigail Mejía Una Vida En Imágenes 1995 Altagracia Sabiñón O La Discontinuidad Del Instante 1998 Sobre Aviso Escritura De Mujeres 1998 La Circularidad Enigmática De La Mirada Editada En Inglés Y En Español Y Traducida Por Linda Rodríguez Gugliemone En El Año 2000 Contrapunto Desconcierto Y Territorios Afectivos De Mujeres 2001 Las Sufragistas Un Documento Para La Historia 2016 Y Las Antologías De Metáforas Diccionario Lupo Diccionario Storni Y Diccionario Román Todas Publicadas El Pasado Año 2018 A lo Anterior Debe Sumarse Su Participación Como Editora General Del Libro Ensayos Mujeres y Cambios y Cambios la Letra Publicada en el año 2005 Labor que realizó en asociación con los escritores Janet Enigol y Asunción Horno Delgado Además la Autora realizó la labor editorial del libro Ensayos Críticos Agencia Historia y Empoderamiento Femenino Publicado en el año 2018 por la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades AICSI junto a las investigadoras Diane Martín de la Universidad de Mississippi Eva París de la Universidad Wesleyan de Ohio y Yamil Silva de la Universidad de Scranton En esta obra aparece su ensayo titulado Unas notas sobre el pensar Actualmente Nacidit Perdomo es articulista del diario digital acento punto com Sin más recibamos a nuestra conferencista Ilonka Nacidit Perdomo Muy buenas noches agradezco a los honorables miembros jueces y juezas del honorable tribunal superior electoral la diferencia que han tenido conmigo de invitarme un día como hoy 8 de marzo estar con ustedes en especial a la honorable magistrada Rafaelina Peralta a quien desde tiempos inmemoriales nos une amistad y afecto por vínculos familiares saludo a Bárbara Zuncar y a las distinguidas personalidades que están aquí la doctora Marta Olga García la doctora Inma Baloy en representación del consejo luego de esa biografía que dijeron de mí yo me siento hasta avergonzada y me gustaría que en un futuro solamente se dijera que mi mamá me enseñó a leer y a escribir porque todo lo que sé se lo debo a mi mamá esta conferencia la he titulado doctora Soray de Heredia viuda Zuncar se escucha bien legado de una mujer ejemplar a los 40 años de la CEDAW en pantalla lo que tenemos es una fotografía tomada desde un ángulo de la calle al subispo de la calle Isabela Católica y se ve al fondo la catedral y esa foto tiene una simbología muy especial porque esas dos columnas que ustedes ven son la columna del actual palacio de Borguella donde estuvo la sede del gobierno en la época en que nació Zoraida Heredia y desde ahí desde el palacio de Borguella frente a la catedral fue que se iniciaron las luchas emblemáticas de las mujeres dominicanas por el derecho a la ciudadanía y además porque Zoraida nació en la ciudad colonial hay problema con el apuntador se congeló la lacto perfecto vamos a ver si ahora si esto es un poquito largo capítulo uno nacida de mí misma esa es una frase de Zoraida Heredia ella dice que ella nació de sí misma cito a Zoraida cuando estoy en el aula frente a los estudiantes me siento feliz al poderle dar algo de mí misma y descubrí la potencialidad y todo cuanto puede ser capaz un discípulo cierro la cita una vida ejemplar no depende únicamente de percepciones o eufemismo en el uso de esta palabra independientemente como los diccionarios definan vida ejemplar lo ejemplar es sencillamente como una ciudadana se gobierna a sí misma a través de las virtudes y los valores como genera esa ciudadana una confianza en los demás cómo se hace paradigma guía mujer inspidadora categoría histórica o continuidad en el tiempo y cómo se resiste esa mujer ejemplar a no consagrarse a otra cosa que no sea su misión y que los historiadores denominan adquiescencia Zoraida demostró con tenatidad lo que entendía como deber cívico y su deber cívico estaba en correlación directa con el activo más apreciado de una persona la dignidad y la libertad al hurgar en sus archivos supe que como todos tuvo dificultades y obstáculos que superar pero que no se sintió intimidada ni disminuida por esto y para esto apeló a sus ideas a la discusión al debate teórico y práctico ya que la religión de Zoraida era tener la garantía de lo justo de ahí que Zoraida escribiera sobre educación sobre legislaciones de menores sobre nuevos métodos de aprendizaje y que se especializara en la vida de socorro de Rosario Sánchez Salomé Ureña y Elcilia Pepín para crear sobre ellas biografías que denominó paradigmáticas de notables revelaciones porque entendía que era necesario volver a estudiar los roles de estas mujeres de la sociedad de simonónica y de fin de siglo para obtener de los mismos respuestas posibles para entender y comprender las razones de la opresión y la discriminación genérica que ancestralmente han sido los muros de contención para que se produzca el equilibrio social político cultural y humano entre el hombre y la mujer Zoraida nació en 1918 dos años después de que sucediera la ocupación al territorio dominicano de las tropas invasoras de Estados Unidos y justo cuando terminaba la primera guerra mundial y supo de los horrores del enterrego de la guerra de 1939 Zoraida Neria nació en 1918 en el sector de Santa Bárbara entre las viejas piedras de cantera que hacía siglos guardaban historias memorias y cómo se fue construyendo la identidad femenina de las mujeres desde la colonia quizás desde ese espacio de esas piedras antiguas donde se encuentran evidencias fragmentadas sobre lo contradictorio que fue construir la república quizás desde esas piedras pudo Zoraida desde allí empezar a narrar su vida puesto que Santa Bárbara siempre ha sido un lugar para la instrupección para interactuar por lo general con las mujeres que dejaron desde la conquista sus huellas allí quizás Santa Bárbara y su iglesia es una especie de confesionario donde una pueda firmarse con recogimiento cristiano y establecer una conexión con el mundo y tener la certeza develada de que no existe inmovilidad nunca en relación las mujeres a los otros y las otras mirando hacia las riberas del caudaloso río Osama vino al mundo Zoraida Heredia y desde entonces pudo ser que su mirada se encontrara con el horizonte y que imaginara no ser nunca prisionera de lo imposible o de lo inalcanzable para mujeres como Zoraida siempre era importante la unidad con el mundo en sí con la autoafirmación y la sensación de plenitud que puede ser lograda si no dejamos nunca nosotras como mujeres de ser las primeras pasajeras de nuestro sueño poseedora de una impresionante personalidad y de una femineidad impactante Zoraida Heredia actuó como protagonista de su destino y no encontró nunca rutas de evasión a lo que planeaba a lo que esencialmente era ese entorno del yo y del tú desde los cánones de una sociedad donde las mujeres hace un siglo no alcanzábamos ni siquiera a ser una categoría social sino una categoría feminil mutilada su vida ahora luego del momento de su fallecimiento es lo que llamaríamos una obra abierta que se ve escribiendo poco a poco para reencontrar en el tiempo a esta mujer que hizo de su existencia un compromiso ético y civilista republicana y demócrata así definiríamos a Zoraida una mujer cuyas acciones alcanzaron distintos ámbitos de la vida nacional una mujer que tuvo nueve décadas de vida y que por doquier se hizo apreciar y derrochó simpatías y empatías de manera espontánea una mujer ejemplar dice Zoraida en la historia como si fuese algo pasado en un antes en un después y me entrego añadir en un siempre la mujer será motivo de los más significativos estudios y la más concentrada atención los grandes y turbulentos problemas del mundo tienen hoy día desorientada la humanidad hay grandes progresos pero hombres y mujeres nos enfrascamos en una plena incapacidad para solucionar los problemas que originan estos progresos para dar respuesta positiva a toda esa complejidad es urgente dice Zoraida que la mujer participe de una manera más amplia real y efectiva como parte integrante que es de la sociedad en todas las acciones que conlleven el propósito de orientar a la humanidad cierro la cita esto lo dijo Zoraida Heredia el 8 de marzo de 1980 reorganizando los archivos personales de la maestra Zoraida Heredia tratando de encontrar allí datos autobiográficos para conocer aspectos de su personalidad sus preocupaciones intelectuales su canon como lectora en fin su labor en el magisterio tuve la oportunidad de leer textos suyos desconocidos hasta ahora Bárbara Zuncar su hija me permitió aproximarme a su fecunda existencia desemborbar de manera restropectiva muchos años de intensa actividad era obvio cuando empecé a familiarizarme con los papeles de doña Zoraida mi curiosidad cada día se iba acrecentando Zoraida guardó todo o casi todo desde documentos que pertenecen al ámbito de lo íntimo hasta aquello que son un valiosísimo testimonio de su ejercicio profesional en su estudio biblioteca que amaba fui detrás de su nueve décadas de existencia cada gaveta de archivo que abría abarcaba un horizonte de ella una mirada epocal una edad sin tiempo un recuerdo fértil un tributo a su imperecedero legado una memoria que se hacía mundo evocación para consigo misma y luego luego desde allí para mí Zoraida dejó páginas inéditas manuscritas y mecanografiadas que continúan reposando en la apariencia del olvido vivió toda la época de la dictadura de 1930 a 1961 la hegemonía de la élite del partido dominicano cuando la política abarcaba todo y la jefatura del estado se erigía simbólicamente en un obelico macho y cuando el adotrinamiento y la educación atomizaban a la sociedad y a la deidad del tirano vio caer el imperio del César del Caribe y entre deslealtades y lealtades el magnicinio de Trujillo luego estuvo allí en la línea de frente en acción al lado del aprendizaje que trae la democracia y las preguntas del por qué hubo sumisión al despotismo esa catástrofe que trajo consigo incubada a la guerra de abril del 65 y mostró Zoraida las diferencias abismales de las clases sociales en el país y las dicotomías reales del estatus contrato de esta sociedad nuestra de esa sociedad entonces que era estamental la posguerra la vivió Zoraida desmanejando el pasado reciente y la evidencia de que los caudillos mesiánicos son un retroceso para los pueblos porque distraen la identidad del pueblo y en consecuencia la enseñanza de los roles gobernados versus gobernantes dislocando alemán el aprendizaje y la socialización en las escuelas puesto que todo se erigía con una familiaridad congénita hacia la autoridad del tirano la posguerra pudo traernos de acuerdo a Zoraida una nueva constitucionalidad e institucionalización del estado la sutileza psicológica de la dominación nos había permeado según nos cuenta Zoraida siendo entonces a partir de 1979 que Zoraida tiene el avar y el apoyo para asumir crear nuevas formas de actitudes y relaciones de los individuos con la autoridad que proviene del estado no fue en vano su declaración pública en 1980 de que Antonio Guzmán fue un titán en la lucha por conservar la democracia y la institucionalidad del país refiriéndose a su civilidad al ambiente de libertad que propició erigiéndose en el estadista que hizo la real transición desde la dictadura y post dictadura hasta la abertura democrática que trajo sin reserva el disfrute de los derechos humanos a toda una generación y entre ella a la generación de mujeres dominicanas de la posguerra soray de heredia cuando ejerció como funcionaria pública de 1978 a 1982 sabía que estaba en una sociedad en estado de vulnerabilidad y que tenía que hacer emerger una voluntad donde el yo soy fuera sustituido por un colectivo que dijera nosotros somos que el diálogo y el intercambio productivo debía predominar en toda la esfera delacional del gobierno y así lo hizo si leemos en orden cronológico la trayectoria de vida de Soray de Heredia viuda Zunkar si construimos sobre su vida un perfil biográfico descubriríamos hoy a 100 años de su nacimiento y a 40 años de la convención de la CEDAW que su vida como mujer ejemplar dominicana sobresale primero por su conducta ética segundo porque fue una mujer irrepetible única pródiga de ideas y que se erige como una figura humanística de quien el pasado 18 de mayo del 2018 se cumplieron 100 años de su nacimiento Soray de Heredia viuda Zunkar fue maestra normal doctora en derecho catedrática universitaria diplomática investigadora y estudiosa de ciencias pedagógicas escritora civilista impulsoras de métodos de alfabetación innovadores ciudadana ejemplar filóntropa notable que ostentó los cargos de su secretaria de estado de educación de 1978 a 1980 y vice canciller de la república de 1980 a 1981 discurso de emancipación sobre la mujer de Zoraida dice Zoraida cuando las mujeres comprendan que marchando juntas conseguirán ser respetadas y consideradas entonces al hombre no le quedará otro camino que aceptarla como compañera y colaboradora en pie de igualdad en la lucha por crear una sociedad cada vez más justa el motivo por el cual estamos aquí en este auditorio de la suprema corte de justicia por invitación del tribunal superior electoral es para exponerles a ustedes lo que pudiéramos llamar un balance o más bien un esbozo de la trayectoria de Zoraida Heredia como vice canciller de la república o en el mejor de los casos mostrarles sus pensamientos en dos ámbitos en específico la educación y su interés por la emancipación de la mujer y su accional político Zoraida Heredia Viuda Zunkar no fue una feminista ni se asumió nunca como tal pero sí entró en contacto con el movimiento de mujeres que desde la universidad de Santo Domingo en la década del 70 lideraban los temas de las demandas de derechos para las mujeres fue así como desde desde su punto de vista social y por supuesto ideológico cerró fila con el movimiento renovador de la UAS era una mujer que sabía escuchar y diametralmente opuesta al pesimismo sabía explicarse sabía ser crítica con altura y sabía manejar los distintos planos del silencio y la prudencia cuál fue su rol en la cancillería de la república de 1980 a 1982 desde el 15 de julio de 1981 a febrero de 1982 la doctora Soraya Heredia Viuda Zunkar sostuvo un intercambio oficial de correspondencias con la doctora Dunga Pastizi Ferenzi directora del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para promoción de la mujer denominado INSTROM o INSTRAU Dunga de nacionalidad yugoslava había visitado el país el 6 de julio de 1981 en compañía de los señores Frank Forks y Henry Harran del Departamento Social y Económico de las Naciones Unidas para coordinar los aspectos finales relativo al establecimiento en República Dominicana del INSTROM de regreso a Nueva York Dunham le escribe a Zoraida una carta de agradecimiento reconociendo finalmente que gracias a las acciones diplomáticas administrativa y de coordinación de Doña Zoraida se había podido cumplir con el cronológico de eventos y compromiso para la instalación del INSTROM el cual a la llegada de la doctora Zoraida Heredia a la Cancillería se encontraba en un proceso de estancamiento y de demora de la entrega del local en las instalaciones de la César Nicolás Penso Zoraida convence al presidente Antonio Guzmán de que había que cumplir la palabra empeñada en 1979 por la República Dominicana ante las Naciones Unidas y es así que se le otorga poderes especiales a la doctora Zoraida Heredia Viuda Zuncar para que se pueda llevar a cabo la histórica instalación del INSTROM en la República Dominicana ¿qué significaba en 1981 la instalación del INSTROM en la República Dominicana? Primero iba a ser el primer organismo que en América Latina se iba a instalar y iba a ser en la República Dominicana iba a ser la República Dominicana el cuarto país que tenía un organismo de esa envergadura porque los anteriores organismos se encontraban en Cánada en la organización que era la organización de la aviación civil y en Estados Unidos UNICEF Banco Mundial Fondo Monetario PNUD y la Secretaría General de las Naciones Unidas el hecho de que el instituto se instalara en República Dominicana garantizaría de acuerdo a palabras de la Directora General de Promoción de la Mujer en ese entonces la doctora Marta Orga García que está presente en esta sala asegurar primero la investigación la capacitación la formación el desarrollo y fortalecimiento de estrategia para llevar a cabo la participación de las mujeres del mundo desde la República Dominicana en procesos de desarrollo el instro fue aprobado mediante resolución en 1981 por el Congreso Nacional el acuerdo que suscribió nuestro gobierno con las Naciones Unidas en ese momento era representante embajador permanente el doctor Emmanuel Esquea Guerrero pero al momento de instalarse el instro el mismo pasó a ser parte del Consejo Consultivo en esta histórica foto que presentamos se ve el momento en que el embajador extraordinario y plenipotenciario representante entre las Naciones Unidas el doctor Rafael Molina Morillo firma el acuerdo entre la República Dominicana y Naciones Unidas Zoraida Heredia Viuda Zuncar en su labor como canciller de la República hizo posible también que por primera vez se reuniera en la República Dominicana el organismo interamericano de mujeres llamada Comisión Interamericana SIN que fue presidida en dos momentos hasta esa época por dos mujeres dominicanas entre ellas la luchadora antitrujillista Carmen Natalia Martínez Bonilla la SIN celebró su vigésima asamblea en Santo Domingo por iniciativas y gestiones diplomáticas de la doctora Soray de Beria Viuda Zuncar era la primera vez que el organismo después de la conferencia en Montevideo en 1933 regresaba a Latinoamérica y se realizó en el local del Banco Central participaron más de 170 delegadas del mundo y se discutió bajo la coordinación de nuestro país las estrategias para la conferencia de la década de la mujer que se iba a celebrar en 1980 posterior a esta labor de alta diplomacia del 14 al 30 de julio de 1980 la República Dominicana participa en la conferencia mundial del decenio de las Naciones Unidas de la Mujer celebrada en Copenhague en Dinamarca la delegación dominicana designada por el decreto número 1851 estuvo presidida por la doctora Zoraida Heredia Viuda Siuncar vice canciller de la República integrada por otras funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores legisladoras y mujeres representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajaban el tema de la mujer el presidente de la República envió un mensaje de salutación a la conferencia sin embargo es en esta conferencia donde la República Dominicana firma la histórica convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conocidas por sus siglas de la CEDAW convención que fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas correspondió el hito histórico de firmar la convención a la doctora Zoraida Heredia Viuda Siuncar que estaba investida de poderes extraordinarios y plenipotenciarios para representar al gobierno dominicano luego leyó su discurso Zoraida era la segunda mujer dominicana que en el transcurso del siglo XX firmaba una carta de derechos de tal trascendencia luego que lo hiciera Minerva Bernardino al firmar la declaración universal de los derechos humanos en San Francisco California en 1948 para la ocasión la canciller Zuncar además hizo entrega a los otros jefes de delegaciones de unos 200 ejemplares de la síntesis preparada sobre la aplicación en nuestro país del plan de acción mundial denominado quinquenio 1980 1985 acompañada como lo estoy haciendo yo en la tarde de hoy de diapositivas como la que estoy presentando y en esa diapositiva se expresaba un resumen de seis monografías consultas que habían sido elaboradas por la oficina de planificación el instituto agrario la oficina de desarrollo de la comunidad la secretaría de educación la secretaría de relaciones exteriores y la presentada por un conjunto de organismos no gubernamentales a la conferencia en la conferencia de la sedal a la que asistieron 162 países la república dominicana fue elegida como correlatora del grupo latinoamericano para la primera comisión conjuntamente recayó esta elección en la presidencia de la delegación que era Soray de Heredia según muestra documentación en el ministerio de relaciones exteriores la república dominicana cuayuboc en seis proyectos de resoluciones de la sedal trabajó la república dominicana la resolución en 1980 para eliminar el tráfico de mujeres y la explotación de la prostitución trabajó en la resolución del instro en la resolución para promover la igualdad en la educación resolución concerniente a la planificación familiar y violencia en la familia resolución sobre situación de las mujeres refugiadas en todo el mundo y la resolución sobre las mujeres impedidas en toda la edad la conferencia concluyó que era urgente que los gobiernos declararan su firme compromiso de dar prioridad a toda legislación tendente a eliminar las desigualdades existentes entre hombres muertos la delegación dominicana según puede leerse en este facsímil fue invitada para la ceremonia de la firma de la CEDAW para el jueves 17 de julio a las 7 de la noche al salón A3 de la conferencia por la señora Helvi Sípila que era el asistente del secretario general si observamos los documentos de la época se puede notar que figuramos en el orden alfabético tal como coordinó la CEDAW que a nivel mundial fuimos el país número 18 de 52 países que esa noche firmaron la convención de 30 artículos que promulga cito a la convención de forma jurídicamente obligatoria principios aceptados universalmente y medidas para que la mujer goce de sus derechos en todas las partes a 40 años de la convención quiero compartir con ustedes los artículos originales de la convención concerniente a la mujer artículo 1 la discriminación contra la mujer por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana artículo 2 el principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro modo por la ley artículo 4 deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna a el derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte de todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas b el derecho a votar en todos los referendos públicos c el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas estos derechos deberán ser garantizados por la legislación artículo 11 el principio de igualdad de derechos del hombre y la mujer exige que todos los estados lo apliquen en conformidad con los principios de la carta de las naciones unidas y de la declaración universal de los derechos humanos dos en consecuencia se encarece a los gobiernos las organizaciones no gubernamentales y los individuos que hagan cuanto esté de su parte para promover la aplicación de los principios contenidos en esta declaración estos artículos que he leído es lo que está llevando precisamente esta tarde el honorable tribunal superior electoral a través de la comisión de seguimiento de igualdad de género que coordina las magistradas doctora rafelina peralta aria y doctora cristian perdomo hernández con la anuencia del pleno con la difusión esta noche de esta convención de la sedado en el 40 aniversario de la misma y conmemorando el listo histórico de que la doctora Zoraida Heredia Zuncal en representación del gobierno dominicano actuara para nosotras y por nosotras las mujeres dominicanas en lo concerniente a la discriminación la igualdad de derechos y en especial los derechos vinculantes a las capacidades reconocidas por la convención a la mujer como es el derecho al sufragio y a ser elegida que es el Ceremo el año 2020 en su discurso del 16 de julio de 1980 ante las delegadas y la mesa la doctora Zoraida Heredia Viuda Zuncar dijo estas cuatro frases históricas cito como consecuencia de una campaña activa para difundir los derechos de la mujer por parte de los sectores más avanzados se ha logrado un despertar de conciencia sobre el papel que la mujer debe representar en nuestra sociedad de hoy sobre todo en el aspecto legislativo por constituir un serio obstáculo para el pleno desarrollo de la mujer cierro la cita en otra frase dice Zoraida de nada serviría el que un gran grupo de mujeres estuviéramos en puesto de toma de decisión si esas posibilidades no las ponemos al servicio de los más y las más necesitadas el saber utilizar el poder de decisión y disponer de acciones a favor de ellos y ella es labor ardua pero digna de encomio es labor que muchas veces no recibe la palabra gratitud pero que la generosidad no la espera es labor que aporta que suma y que merece ser considerada en otra parte de su discurso en Dinamarca dijo la doctora Zoraida tenemos la convicción de que ningún estado puede avanzar si una parte de su población queda rezagada ningún país que establezca discriminación entre sus pobladores entre hombres y mujeres y no de las oportunidades a ambos puede establecer derechos de igualdad y donde no existe la incorporación de la mujer al desarrollo la igualdad en las oportunidades como derecho inalienable de los seres humanos jamás habrá paz en el mundo para concluir diciendo esta noche hoy los ojos del mundo están puestos en la mujer y en particular en la que asiste a esta conferencia a esta conferencia de estatal desde el tribunal superior electoral también porque se espera de nosotras nuevos aportes y considero que uno de ellos dice Zoraida debe ser el convencimiento de la necesidad de que la mujer debe actuar como un solo bloque como un solo cuerpo como un solo pensamiento aunque pertenezcan a diferentes grupos políticos aunque posean diferentes ideologías creo que esta ha sido la razón fundamental por la cual vuelvo y repito nos hemos reunido aquí convocado por el tribunal superior electoral para reconocer la labor de la doctora Zoraida Heredia viuda Zuncar y tributarle con encomio nuestra gratitud aun cuando la espera para ella ha sido larga 40 años después de que se conmemora la CEDAW nuestra gratitud eterna a Zoraida por ser el timón fuerte donde se anclaron la esperanza de millones de mujeres dominicanas para que se hiciera realidad la palabra igualdad y que el Estado dominicano la adoptara para nosotras con carácter universal al firmar la convención de la CEDAW Zoraida Heredia actuó como expresó en su discurso por delegación del gobierno pero lo hizo por el Estado mismo pero lo hizo por el pueblo mismo que somos nosotras firmó estampó su firma ahí en Dinamarca por nosotras por las que estamos aquí presentes por las que se fueron y no pudieron disfrutar de la convención por las que vendrán y tendrán que movilizarse luchar por obtener sus derechos y por no hacer que sucumban los principios de la no discriminación que sustenta la convención de la CEDAW Zoraida sabía de la trascendencia de esa firma y como vicecanciller de la república hizo que el gobierno del mundo comprendiera que la libertad no es solo retórica que la democracia progresista no es solo oír de manera masiva las urnas que los compromisos internacionales no son para colocarnos solamente en el mapa del concierto de las naciones sino para que un nuevo tipo de democracia surja la igualitaria la democracia que es integradora que se puede apoyar en la lógica de lo racional no en la medianía la CEDAW nos hizo a las mujeres dominicanas ser desde entonces sujetos globales sujetos universales sujetos reconocidos sujetos políticos emergentes que no deben ser excluidos de la elegibilidad en los procesos electorales la CEDAW es un llanamiento categórico a la comunidad internacional para que las naciones nos restauren a las mujeres los que nos pertenece la existencia como sujeto histórico no es una convención prometedora sino garantista abiertamente garantista que se demoró desde 1789 a 1979 200 años para romper la zatadura de subordinación de la discriminación que los revolucionarios de occidente de la Francia de la igualdad la libertad y la inmaldad hicieron de nosotras la revolución francesa no solo decapitó al rey y a la reina sino a las mujeres de todo el mundo al negarnos la condición de persona y por ende de ciudadana soray de heredia viuda zuncar conocía esa intrahistoria y por eso movilizó todos sus esfuerzos para que el estado dominicano firmara la convención para que este fuera nuestro instrumento nuestro para actual social cultural y políticamente ella hizo que nuestro espacio de accionar de manera pública se extendiera nuestra existencia y eso es actuar políticamente para que el estado comprendiera los principios fundamentales y para que la democracia no quedara en una palabra de un tratado sino que tuviera eficacia después de estas tres ejemplares acciones diplomáticas de Zora y de Heredia de lograr la instalación del instro en 1982 de celebrar en nuestro país la vigésima asamblea de la comisión interamericana de mujeres en 1980 y la firma de la convención de la CEDAW la doctora Zoraida de Heria viuda Zuncal se retiró del tren administrativo gubernamental el 16 de agosto de 1982 y lo hizo como se estila a través de comunicaciones que remitió a las misiones diplomáticas acreditadas en el país agradeciéndole el tiempo compartido y la sinergia con las cuales actuaron soy de la opinión de que tuvo éxito tres grandes éxitos en sus dos años como vicecanciller de la república en el tema que nos ocupa sobre la mujer no quiso que su gestión tuviera el matiz de un desierto político ni que al cabo del transcurrir de los años no quedara una huella noble de su labor nos acercó además a las mujeres no provocó enfrentamientos innecesarios entre los movimientos de mujeres su religión era el servicio la vocación de servir al país su victoria democrática y en democracia fue firmar la CEDAW como carta supranacional cruzó el océano atlántico para ir a Dinamarca para hacer que nuestra nación y sus gobernantes no siguieran entretejiendo telarañas ajenas para la opresión femenina ocurrió como en la primera ola del sufragismo de vanguardia de la república dominicana en la década del 20 cuando las maestras normales impulsaron transformaciones y en 1980 la historia circular se repite ocurre que otra maestra normal Zoraida hizo la avanzada para dar continuidad a lo que ellas empezaron arrojar luz al conocimiento darle voluntad política a la mayoría e iniciativa nuestra y a las demás en este momento en que se debate públicamente la ley del régimen electoral en el cual las mujeres dominicanas somos víctimas otra vez de discriminación víctimas de la desigualdad política y víctimas de no ser elegible si hace necesario a 40 años de la CEDAW ir ante el tribunal constitucional para demandar la inconstitucionalidad de dicha ley en base a los artículos de la CEDAW ante citados que comprometen al estado dominicano ante la comunidad internacional a respetarlo y más aún que el protocolo facultativo de la CEDAW fue ratificado por el gobierno dominicano en el año 2002 de mantenerse la ley así el estado dominicano actual estaría actuando de manera incongruente ante las mujeres la sociedad y ante el cuerpo electoral que somos las mayorías de las mujeres de cara a la CEDAW las mujeres dominicanas que somos maltitulado electoral no podemos a 40 años tolerar esa discriminación este 40 años de la CEDAW debe llamarnos a reflexión porque de continuar ese estado de cosa estaríamos de frente actualmente a una democracia ambigua infracívica atrofiada sencillamente en retroceso para las mujeres y todo esto lo esbozo lo escribo y lo digo estatal de aviva voz con la anuencia del pleno del tribunal superior electoral y de la sala porque estoy plenamente convencida de esta frase de Zoraida una libertad sin la historia de la mujer no tiene sentido desde 1978 a 1981 si Zoraida podía hacer alguna crítica a la democracia a las ideas a las doctrinas y a las ideologías de entonces vendría del aspecto negativo de las pugnes entre liberales y conservadores de la polarización de las fuerzas en la sociedad y de la disfuncionalidad en la separación de los poderes públicos de ahí que su formación académica luego del magisterio fue el derecho el conocimiento de las leyes para conocer las obligaciones y garantías que ofrece el Estado al ciudadano a las mujeres al individuo y a nosotras las mujeres de la república Zoraida que estuvo en la administración pública desde 1937 fue discriminada en 1963 cuando fue designada viceministra de educación y nunca la dejaron tomar posesión de su cargo sabía lo que era la naturaleza despótica de los tiranos y el autoritarismo y entendía que las dictaduras aún fueran las mal llamadas constitucionales surgida por el continuismo amparado en la legalidad no en la legitimidad podría hacer sucumbir a los pueblos y hacer que forzosamente se organizaran y que al sucumbir esto los pueblos se cayera en crisis política no obstante ser política no era el horizonte de Zoraida su horizonte era la cultura humanística el hecho vuelvo y repito de que estemos aquí esta tarde es para reflexionar sobre el legado de Zoraida Heredia viuda Zunkar que en la década del 70 pensó en que la mujer tenía que continuar teniendo independencia económica y que esta le podía otorgar independencia personal actuaba entonces Zoraida en dos momentos complejos de la historia del siglo XX en medio de la dictadura de Trujillo y de lo que la historia oficial llamó 12 años de Balaguer donde hubo movilidad de clase y donde pudo afianzarse de alguna forma poder ascender las mujeres a la educación formal y que las clases desposeídas pudieran ingresar a la sociedad el pensamiento humanístico de Zoraida Heredia desde entonces apuntaba a que ella quería una república democrática social y que la distribución de la riqueza impidiera que se pudiera continuar la discriminación de los privilegios a partir de las inequidades sociales el pensamiento político y humanístico de Zoraida Heredia se resume en esta frase cuando los pueblos surgen de una crisis ya fuera política económica social o moral arremeten con fantástico brillo en pro de cosas nuevas que les hacen crecer y transformar el mundo circundante con un rostro nuevo les dejo para concluir un testimonio del pensamiento de Zoraida Heredia Viuda Zuncar contenido en una carta inédita que encontré en sus archivos escrita al planificador de la UNESCO Simón Romero Lozano el 7 de junio de 1965 carta que según creo nunca llegó a las manos de su destinatario y en esta carta Zoraida habla de que cuando los pueblos se le quiere imponer reglas arbitrarias de convivencia reglas arbitrarias de discriminación por clase creencia raza o género estalla la revolución y por consiguiente la sublevación cito estos breves fragmentos de esta carta dice Zoraida en medio de la guerra no han impedido que escape usted a mi pensamiento ni el estruendo que en este preciso momento produce la ametralladora ni el terror que causa la funesta explotación de la bazooka o el moltero porque luchamos hermanos con hermanos porque el hombre en su plenitud adulta el maduro ya anciano el joven el adolescente se ha lanzado a tomar las armas porque la madre sufre callada y espera el retorno del hijo o la noticia de su muerte porque hemos tenido que llorar ante el cadáver del discípulo de secundaria del discípulo universitario del amigo de infancia y también de la doméstica fiel que compartió en el seno familiar las impertinencias de los pequeños se me agorban los pensamientos para dar respuesta a estos por qué en pero una sola idea martilla mi cerebro y me respondo se lucha por ideales por principio por la conquista de derecho perdido cierro la cita esta es la voz de soray de heredia viuda suncar pura y profundamente profética desprovista de ambiciones de odios y rencores que poseía solo una amplitud de espíritu en equilibrio con la naturaleza una manera de ser especial una voluntad inquebrantable y condiciones excepcionales que no se pueden expresar simplemente aún escribiendo desde el afecto o desde la admiración sé que en todos los puntos geográficos de este territorio que avistamos hay miles de conciencias incorruptibles de mujeres fecundas que no trafican con la vanidad ni con la dignidad de nadie y que extrañan violentamente que sigamos en este conglomerado sacudidas por artificios y ornamentos falsos de los valores sé que a pesar de estas apariencias en nosotras en las mujeres existe la condición de ciudadana la maestra Zoraida Heredia viuda suncar representa ese referente ético que requiere el momento presente ya que fue una mujer fecunda en ideas influida en el apostolado de quienes las antecedieron en sembrar en la conciencia de lo que se inician en el arte del aprendizaje de la escritura y en la libertad para aprender a discernir puesto que la libertad nuestra de la mujer no puede ser una libertad líquida ni artificial sino realmente la palabra libertad conquistada quizás es cierto que la más redentora labor imperecedera de una mujer como ella es servirle a la nación para fabricar espíritu libre y eso fue lo que hizo nuestra querida Zoraida si ustedes se suman a honrar la memoria de Zoraida Heredia viuda Zunkar les pido por favor si lo desean compartir su pensamiento haciendo que desde las redes nosotras las mujeres dominicanas hagamos con nuestros móviles nuestros celulares una gran aula virtual que permita que sus pensamientos viajen por las nubes hasta la eternidad muchas gracias magistral extraordinaria la conferencia dictada en esta noche por la doctora escritora dominicana Ilón Canacidit Perdomo para quien pido otro fuerte aplauso es importante destacar lo edificante e inspirador que fue escuchar la vida de esta gran mujer dominicana digna de emular escuchamos el legado a 40 años de la CEDAW de la doctora Zoraida Heredia viuda Zunkar debemos emular mujeres como ella para lograr nuestras conquistas de inmediato llamamos a la doctora Rafaelina Perarta Arias jueza titular del tribunal superior electoral quien tiene palabras importantes en esta noche para ustedes muy buenas noches amigas y amigos todos un fraterno saludo al honorable magistrado presidente del tribunal superior electoral doctor Román Andrés Jaques Liranzo a mis colegas magistrados saludo por supuesto extensivo con cariño añoso para la escritora Lonka Nacidid Perdomo nuestra invitada de la noche un saludo fraterno a la doctora Emma Valois Vidal presidente del Consejo Nacional de Mujeres y a las distinguidas damas del consejo que nos acompañan esta noche en el marco de este acto conmemorativo del día internacional de la mujer me corresponde en nombre del tribunal superior electoral y muy concretamente de su división de género la gratísima honra de expresarles unas breves palabras de clausura y gratitud por acompañarnos esta noche para escuchar la formidable conferencia de la escritora Ilonka Nacidid Perdomo la lucha de las mujeres por derribar barreras culturales históricas legales políticas en fin sistémicas que les permita disponer de igualdad de oportunidades para su desarrollo integral sobre la base de su dignidad humana ha supuesto grandes vicisitudes que van desde los macanazos a las trabajadoras textiles del bajo Manhattan del Nueva York de mil ochocientos cincuenta y siete por protestar contra sus bajos salarios la desgarradora carbonización de ciento veintitrés trabajadoras de la fábrica de blusas Tregel también en Nueva York en mil novecientos once carbonización que resultara génesis de la conformación del sindicato internacional de mujeres trabajadoras la siempre inspiradora marcha de las cacerolas vacías de las obreras rusas de San Petersburgo al grito de pan y paz en mil novecientos diecisiete por sólo citar algunas hasta la conquista de normas jurídicas y convenios internacionales como la carta de las Naciones Unidas de mil novecientos cuarenta y cinco la declaración universal de los derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales de mil novecientos sesenta y seis el pacto internacional de derechos civiles y políticos también de mil novecientos sesenta y seis entre otros todos los anteriores anclados en el principio universalmente reconocido de igualdad de todas las personas sirvieron de fundamento para la celebración de cuatro conferencias mundiales sobre la mujer a saber ciudad de méxico mil novecientos setenta y cinco copenhagen dinamarca mil novecientos ochenta nairobi mil novecientos ochenta y cinco beijín mil novecientos noventa y cinco con independencia de dos importantes convenciones siendo precisamente la primera la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cedau por sus siglas en inglés de mil novecientos setenta y nueve y la segunda la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer celebrada en Belén do Pará Brasil en mil novecientos noventa y cuatro como puede apreciarse estas conquistas han costado años de incansables luchas y des y desvelos de extraordinarias mujeres y por qué no decirlo de la mano de hombres comprometidos con esta causa verbigracia los civiles y militares rusos que decidieron unirse a la multitudinaria manifestación de cacerolas vacías anteriormente rememorada de Rusia en el caso dominicano entre tantas altruistas destacadas en el movimiento femenino la división de género del tribunal superior electoral ha querido rendir un homenaje a la memoria de la inolvidable y querida doctora Zoraida Heredia Viuda Zunkar quien como ha dicho la escritora representó al estado dominicano en la suscripción y posterior ratificación de la CEDAW en mil novecientos setenta y nueve hace ya cuarenta años el extraordinario activismo social y la sincera vocación de servicio exhibidas por la doctora Zoraida Heredia le merecen un sitial relevante entre las más destacadas mujeres dominicanas del siglo XX a lo largo de su extenso recorrido como educadora y funcionaria pública se caracterizó por siempre pisar firme dejando dejando huellas claramente marcadas para las presentes y futuras generaciones que tendrán la oportunidad y el privilegio de seguir transitándola iguales huellas de decoro y pulcritud nos legó doña Zoraida en cuanto a su vida personal y familiar si bien ha de reconocerse que desde su suscripción el 18 de diciembre de 1979 la CEDAO se ha constituido en una verdadera conquista social para la gran mayoría de los estados incluida la República Dominicana tampoco se puede ignorar que desafortunadamente tanto en nuestro país como en el resto de la región latinoamericana y en muchas otras partes del mundo la igualdad de género plena continúa siendo una aspiración alcanzable quedando todavía trabajo por delante para incrementar la participación política de las mujeres y revertir las alarmantes estadísticas de feminicidio acoso sexual y cibernético trata de personas embarazo adolescente deserción escolar entre otros flagelos no cabe duda de que para tantos retos y tareas pendientes se cuenta con instrumentos normativos vastos es así como por ejemplo el artículo 2 literal c de la CEDAO dispone que los estados partes se comprometen a abro comillas establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación cierra la cita y así fue expresamente establecido en el artículo 39 de la constitución de la república que consagra el derecho a la igualdad de todas las personas sin discriminación por razones de género entre otras ciertamente los derechos de la mujer se han ido incorporando tanto en sede constitucional como en materia adjetiva y de convenios y protocolos internacionales pero la tutela efectiva de estos debe ser garantizada materialmente por todos los entes y órganos del estado en el marco de sus respectivas competencias lo anterior en adición a todo un catálogo de políticas públicas que simultánea y transversalmente deben ejecutarse como único medio de asegurar la desaparición definitiva de la brecha de género en la república dominicana la igualdad de género es un compromiso de todos y todas y el ejemplo de la doctora Zoraida Heredia Viuda Zunkar celebro la presencia de su hija Bárbara entre nosotros esta noche ha de inspirarnos a seguir luchando en favor de que se eliminen todas las formas de discriminación contra la mujer acaso porque como acertadamente advirtiera la célebre Simón de Beauvoir la mujer no nace se hace nueva vez muchas gracias a todos por su compañía aplausos Gracias. En este momento, llamo a este escenario al doctor Román Jaques Liranzo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, al doctor Ramón Aristide Madera, juez titular del Tribunal Superior Electoral, y al doctor Salvador Sosa Castillo, juez titular del Tribunal Superior Electoral. Gracias. 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 siguiente. El Tribunal Superior Electoral reconoce a las magistradas Cristian Perdomo Hernández y Rafaelina Peralta Arias, juezas titulares de esta alta corte, por sus aportes a la dignidad democrática de la mujer dominicana, por su invaluable liderazgo y por su ejemplo en el ejercicio de sus funciones como jueza. Dado en Santo Domingo Distrito Nacional, el día 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer y con este reconocimiento a toda mujer dominicana y sobre todo a toda mujer del Tribunal Superior Electoral. Bendiciones magistradas. Gracias. 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 Gracias.